El nuevo Chimbote marca la estrella, Valentín habla con obras reales. Simplemente debes marcar la estrella, el desarrollo ahora debe continuar. Oye la propuesta de su campaña, Valentín con más obras hablará. Y ya verás, el nuevo Chimbote avanzará, por eso marca la estrella, por Valentín como alcalde. Pero ya ves, el nuevo Chimbote ya cambió, él es el tigre de Anga, y ya cambió nuestro pueblo. Por eso debe de votar, de nuevo marca la estrella, por Valentín como alcalde, del nuevo Chimbote querido. Por eso debe de votar, de nuevo marca la estrella, con Valentín como alcalde, del nuevo Chimbote querido. Nuevo Chimbote debe seguir avanzando, el desarrollo debe continuar, las obras hablan solas. Valentín alcalde, 2011-2014. Simplemente debes marcar la estrella, el desarrollo ahora debe continuar. Oye la propuesta de su campaña, Valentín con más obras hablará. Y ya verás, el nuevo Chimbote avanzará, por eso marca la estrella, por Valentín como alcalde. Pero ya ves, el nuevo Chimbote ya cambió, él es el tigre de Anga, y ya cambió nuestro pueblo. Por eso debe de votar, de nuevo marca la estrella, con Valentín como alcalde, del nuevo Chimbote querido. Por eso debe de votar, de nuevo marca la estrella, con Valentín como alcalde, del nuevo Chimbote querido. Por la creación de la provincia de Nuevo Chimbote, por la creación del parque industrial, para crear empleo para la gente, para que la caja municipal de Nuevo Chimbote permita apoyar a las familias y microempresarios. Por eso debe de votar, de nuevo marca la estrella, con Valentín como alcalde, del nuevo Chimbote querido. Por eso debe de votar, de nuevo marca la estrella, con Valentín como alcalde, del nuevo Chimbote querido. En Nuevo Chimbote marca la estrella, Valentín habla con obras reales. Valentín alcalde, 2011-2014. Valentín Fernández, el alcalde de Chimbote, el Tigre de Ancas, el mejor alcalde, como tiene que ser. ¡Eso! ¡Qué volar, qué volar! 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, el guaje Miami, no te confundas, Valentín Fernández, una buena opción. Elige Miami, no te confundas, Valentín Fernández, una buena opción. Obras, ¿qué tú quieres más obras? Obras, ¿qué tú quieres más obras? Si en verdad quieres más obras, mira, no lo pienses más, para un nuevo Chimbote bien, tú tienes que votar. 1, 2, 3, 4, 2, 3, más obras, trabajo y educación, franqueza, abierta y distinción. Todos queremos un buen alcalde, el Tigre de Ancas, el que sabe, visión de progreso y un buen futuro, haciendo que los dos ciudadanos viven en paz, porque no te gusta la paz. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, el Tigre de Ancas, el distrito va a estar bien, piensa en el futuro que tú tienes que tener, solo piensa en grande y grande lo vas a ser, Valentín Fernández, alcalde, alcalde. Elige Miami, no te confundas, Valentín Fernández, Valentín Fernández, una buena opción, elige Miami, no te confundas, Valentín Fernández, una buena opción. Valentín Fernández, Valentín Fernández, Valentín Fernández, Elige Miami, no te confundas Valentín Fernández, una buena opción Elige Miami, no te confundas Valentín Fernández, una buena opción Valentín Fernández, en ti de blancas Valentín Fernández, una buena opción Valentín a continuar, sin promesas que cuente No dejes de votar, para que no se lamente Hoy yo siento que con obras todo se mejora Soy el tigre de este pueblo, mi ciudad No estás sola, quiero decirte que yo doy la vida por ti Tu voto es suficiente, no dudes de mí Cambiando, trabajando, modernizando Y siempre me levanto pensando, en mi gente va a seguir luchando Entrale Valentín es tu visión, este hombre es tu corazón Entrale El nuevo chupote está creciendo, el Perú ya lo está viendo Entrale Las obras abrazó, las obras abrazadas, el pueblo a ti te apoya Entrale Y queda la decisión, flota por el mejor Llegó el alcalde del pueblo El que lucha por su gente El cambio está primero, las obras se tocan Se siente Valentín a continuar, sin promesas que cuente No dejes de votar, para que no se lamente Ey, la gente ya lo sabe Oye Valentín, el cambio vale y dale A esos trinicones, con obras a callarle Sigue todo lo tuyo, hay tiempo pa' escucharle Decida que nada te detiene Escuche a tu gente, pero ya no te se viene Valentín, amigo, la fuerza es contigo Crida la multitud, para que el cambio lo tenés tú Sigue el cambio, tigre, sigue el cambio 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 Ey, seguiremos trabajando bien puro Para que Nuevo Chimpote sea una provincia Y así poder tener nuestra autonomía Para administrar los pueblos Y tener un parque industrial Y una caja municipal Ser el Nuevo Chimpote Y la creación del parque automotor Así que, tu gente Vamos, tu Fernández Ahora, vamos En Nuevo Chimpote marca la estrella Valentín habla con obras reales Simplemente debes marcar la estrella El desarrollo ahora debe continuar Oye la propuesta de su campaña Valentín con más obras amplias Y ya verás Y ya verás, Nuevo Chimpote avanzará Por eso marca la estrella Por Valentín como alcalde Pero ya ves, Nuevo Chimpote ya cambió Él es el tigre de Angas Y ya cambió nuestro pueblo Por eso debe de votar De nuevo marca la estrella Con Valentín como alcalde De nuevo Chimpote querido Por eso debe de votar De nuevo marca la estrella Con Valentín como alcalde De nuevo Chimpote querido Nuevo Chimpote debe seguir avanzando El desarrollo debe continuar Las obras hablan solas Valentín alcalde 2011-2014 Simplemente debes marcar la estrella Simplemente debes marcar la estrella El desarrollo ahora debe continuar Oye la propuesta de su campaña, Valentín con más sobras hablará Y ya verás, nuevo chimbote avanzará, por eso marca la estrella, por Valentín como alcalde Pero ya ves, nuevo chimbote ya cambió, él es el tigre de Angas y ya cambió nuestro pueblo Por eso debe de votar, de nuevo marca la estrella, con Valentín como alcalde, del nuevo chimbote querido Por eso debe de votar, de nuevo marca la estrella, con Valentín como alcalde, del nuevo chimbote querido Por la creación de la provincia de Nuevo Chimbote, por la creación del parque industrial para crear empleo para la gente Para que la caja municipal de Nuevo Chimbote permita apoyar a las familias y microempresarios